Buenas tardes. Mira, la verdad que efectivamente yo me despedí de los jugadores en la mañana. Les expliqué dentro de algunas cosas que mi compromiso con ellos era para competir y no para ser invitado a la categoría. Siento que no me siento cómodo en esa postura y no lo voy a disfrutar. Entonces, para eso prefiero dar un paso al costado, que venga otra persona o que los que están dispuestos a eso lo puedan asumir. Siempre hay gente que le ha acomodado, le sirve el escenario que está actualmente en Naval. Entonces, la verdad que hoy día me preocupa mucho poder disfrutar esta actividad, no tanto por un tema económico, sino que más que nada por un desarrollo personal. Y bajo ese concepto, creo que la mejor decisión era abandonar el proyecto que tenía fin, en todo caso, con esta postura de la NFP, invitarnos a jugar el campeonato. El plantel claramente no está conforme, pero acepta lo que se logró, que básicamente sus contratos fueran registrados, se respondiera a los salarios mensualmente. Y algunos jugadores manifestaron claramente que estaban dispuestos a seguir en Naval con un compromiso de poder, quizás, competir el próximo año. Eso está por verse. Yo, la verdad que dejé Naval en la mañana y hoy día estoy ya enfocado a seguir creciendo como técnico, poder buscar alguna opción que me permita desarrollarme y ejercer mi profesión.